Hola, hoy vamos a explicar cómo se juega el 1x2. Necesitamos tres pelotas y tres equipos. Consiste en que tenemos que decir, uno se lo lanza a un compañero, luego el compañero se lo lanza a otro compañero y tiene que decir, y el otro compañero tiene que decir, y si el que ha cogido la pelota, el que ha cogido la pelota se lleva el punto al mismo. Y si la cama al compañero, el que le ha lanzado la pelota, se lleva a otro punto.